El Ministerio de Educación realizó un reunión con madres luchadoras y emprendedoras de este lío en conmemoración al 122 aniversario del natalicio del general Augusto C. Sandino. Las madres que participaron en este bailatón disfrutaron de un momento agradable, ya que compartieron con sus esposos e hijos. El Ministerio de Educación realizó un grupo de personas que participaron en este país. De esta manera, las familias disfrutan de la alegría de vivir en paz, en fe de familia y en comunidad. Desde el departamento de Esteli, con la colaboración de Luisa Ruiz, Tatiana Ruiz, Noticiero 6.